Déjalo ser Que los fantasmas se apoderen de su fiel Que lo arrastren y lo cierren a conocer La más oscura en soledad y se perdió Los fantasmas acudieron a su voz Y nunca más su grito se oyó Pidiendo por favor Es tan raro Ver todo desde acá De abajo todo Tiende hasta allá Si saltaste sin red Si besaste la luna otra vez Ya no hay nada que tengas que perder Lo ensegueció El canto de una sirena Recorre que entre las rocas su melodía Y su destino confundió Venime a buscar Que estoy ahogado en el fondo del mar Queriendo poder respirar Y todo empieza a terminar Y todo empieza a germinar De abajo todo Tiende hasta allá ¿Quién de hasta allá? ¿Quién de hasta allá? Ya no hay nada que tengas que perder Que perder Déjalo ser Que los fantasmas se apoderen de su piel Que lo arrastren y los llenen a conocer La más oscura soledad La más oscura soledad La más oscura soledad La más oscura soledad La más oscura soledad